Hoy, mañana y siempre, Maestro, con nuestro amigo Chaquita, esperemos que le esté pasando de lo mejor para toda la gente bonita, para sus hermanos allá en los United, Estados Unidos, ¿ok? ¡Miren! ¡Juntos más a que suele dicho, Maestro! ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Hola, dos! ¡Hola, dos! ¡Hola, dos! ¡Ay! ¡Ey, bolina! ¡Venga eso! ¡Venga allá tu oscuro mundo! ¡Venga a ver el sol! ¡Venga allá tu oscuro mundo! Yo con mi mano te enseñaré ¡Esta vivienda un solo apunta! Mira, qué fácil leer, qué fácil escribir, que el paseo pretendo todo, una vida hecho un papel, que el paseo pretendo todo, una vida hecho un papel. ¡Elegante! ¡Elegante, elegante! ¡Echaca! Ven a ver el sol, deja ya tu oscuro un poco Ven a ver el sol, deja ya tu oscuro un poco Yo con mis manos te enseñaré, el saber que tus ojos buscan Mira que es fácil leer, que es fácil escribir, que es fácil comprar en todo Una vida y chupate, que es fácil comprar en todo Una vida y chupate Este es mi vida y ser feliz Este es mi vida y ser feliz Mi única fortuna es la luz del sol, en mi humilde hogar reina el amor No tengo dinero, soy un pobre hombrero No tengo dinero, soy un pobre hombrero Así, trabajé con calor, trabajo con amor Volver grande a mi patria, volver grande a mi país Volver grande a mi patria, volver grande a mi país Este es mi vida y ser feliz Este es mi vida y ser feliz Mi única fortuna es la luz del sol, en mi humilde hogar reina el amor No tengo dinero, soy un pobre hombrero No tengo dinero, soy un pobre hombrero Así, trabajé con calor, trabajo con amor Volver grande a mi patria, volver grande a mi país Volver grande a mi patria, volver grande a mi país Ahora soy como un ave, que triste busca su nido Ahora soy como un ave, que triste busca su nido Que triste busca su nido, es sin poderla encontrar Que triste busca su nido, es sin poderla encontrar Y le pregunto al destino, que pasó con mi camino Y le pregunto al destino, que pasó con mi camino Que un día me maté, dejando a mi esposa herida y a mis hijos sin amor Ahora sé que el mundo quiere y al dar la vuelta yo me perdí Ahora sé que el mundo quiere y al dar la vuelta yo me perdí Amiguitos Amiguitos Te quiero tanto No hay silencio Oigo en que mío Que tu voz me clama Y da Te quiero tanto Sé que me muero Si no estás Vida Te necesito Sé que me muero Si no estás Chaca Te quiero tanto Yo en silencio Oigo en que mío Quiero ganar Tu voz me clama Y da Y da Te quiero tanto Sé que me muero Si no estás Vida Te necesito Te necesito Y me muero Si no estás El día va amaneciendo El día va amaneciendo Que sí Pueblo Fueblo No lo voy instead Pueblo No lo voy instead Que no sé ¿Puél..? Muy bueno Pueblo La solcera Juliño Nocüünüz Oh Oh Jala Chidalgo Mira tu pueblo hermano, ahora de ti despende, ahora de ti despende, loco mamá tu pobreza, aquí loco a poco fueras verdes, los hijos eran de roble, los hijos eran de roble, copa de amor y trabajo, pueblo, 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 pueblo. Se chaca. Se chaca y Vargas son la gente elegante de Bacarito, fuera Chaquitos, bien cumpleaños, fuertes los aplausos para Chaquitos de hoy. Se chaca. Achú. Éxitos musicales. La gente elegante con mucho cariño, a tu ser.